Hola a todos amigos y usuarios de videoedición.org Bienvenidos a este análisis de un producto que en este caso no va a ser de software sino de hardware Se trata del dispositivo HipJip realizado por la empresa alemana Rolly Y que como veremos a lo largo de este vídeo nos va a servir como una especie de pseudo grúa Con algunas ventajas y algunos inconvenientes con respecto a una grúa real, una grúa de verdad Como veis por el tamaño de la caja el HipJip no es un dispositivo demasiado grande, es bastante pequeño También es bastante ligero y se transporta muy fácilmente Dentro de la caja además del HipJip vamos a encontrar una bolsa de transporte Que tiene una construcción bastante buena, bastante sólida, se ve que son materiales de calidad y buenas costuras Con lo cual en teoría debería resistir bastante bien el paso del tiempo y el uso Además como veis como decía el tamaño es bastante pequeño y como tampoco ocupa mucho volumen Pues resulta bastante sencillo meterlo dentro de cualquier bolsa de transporte o mochila Para poder llevarlo a donde necesitemos El manual como decía está en tres idiomas, entre ellos no está el español Y bueno pues cuenta un poco la historia, el origen, el por qué se desarrolla este producto Y también nos dan algunos consejos sobre cómo se podría utilizar El dispositivo en sí, el HipJip, como vemos realmente es algo muy parecido a una riñonera Que lleva por detrás un cierre Como al igual que la bolsa, tanto la cinta como el HipJip en sí Todo el cierre son de bastante calidad El cierre y el HipJip son de plástico, de plástico duro Pero aún así como digo el tacto y la sensación es bastante buena Y bueno pues simplemente para utilizarlo pues como veremos ahora simplemente se ata por detrás El HipJip como veis tiene aquí unos anclajes donde va a ir el trípode Ahora veréis como se encaja Y funcionan bajo presión de tal manera que cuando tenemos la presión, el peso del trípode con la cámara El sistema de seguridad se cierra y aprieta e impide que los movimientos o caigas Como decía simplemente lo podemos ir ajustando según nuestra cintura Y se queda instalado como digo como una riñonera Durante el uso se puede dejar puesto perfectamente, no hay ningún problema Es resulta muy cómodo, de hecho si estás haciendo otras cosas ni siquiera te enteras de que lo llevas puesto Es muy fácil de olvidar y únicamente cogemos el trípode Y lo único que tenemos que hacer es encajarlo, anclarlo en los dos extremos que lleva Bueno comentar que como habéis visto lleva estos dos en caso de utilizar un trípode Pero también lleva uno central en caso de querer utilizar un monopié Pues utilizaríamos únicamente el del centro Y pues nada más, no tiene mucho más misterio Una vez que ya lo tenemos aquí pues ya podemos actuar Nos podemos mover, siempre es recomendable sujetar el trípode de una mano A pesar de que durante las pruebas nunca he notado que el trípode pudiera llegar a caerse O que hubiera problemas de sujeción Como decía pues ya a partir de aquí simplemente haríamos los movimientos como decía Muy similares a una grúa, muy parecidos a una grúa La calidad del movimiento va a depender de varios factores En primer lugar lógicamente de la rótula De la calidad y suavidad de la rótula que usemos con el trípode También de nuestra estabilidad a la hora de hacer las tomas Y también hace falta un poco de práctica o un poco de habilidad a la hora de hacer los movimientos Aún así es más que probable que sea necesario utilizar algún tipo de estabilización óptica Por software durante la edición Porque aunque intentes hacer una transición o un movimiento muy suave Siempre va a haber pequeñas imperfecciones En ese sentido la calidad no es todo lo buena que sería deseable A cambio la principal ventaja del hip jig como decía Es que lo podemos llevar en la cintura todo el tiempo Prácticamente ni te enteras de que lo llevas Y que en cualquier momento puedes usar el trípode Y tienes la posibilidad de hacer planos un poco distintos O diferentes de lo que es habitual A tener en cuenta que cuanto más se estire el trípode Cuanto más separemos la cámara del eje de rotación Pues el movimiento, el ángulo de rotación Bueno en este caso por el techo lo he levantado muy poco Pero tendríamos tanta altura como altura tenga el trípode Como decía a mayor ángulo de movimiento Mayor diferencia va a haber con respecto al uso normal Cámara en mano que podríamos hacer en cualquier otra situación Y esa es como digo la principal ventaja del hip jig Poder conseguir planos con un toque diferente de manera muy sencilla Imaginemos por ejemplo una salida a la naturaleza Al campo o cualquier otro lugar En lugar de tener que ir cargado con toda la complejidad y peso de una grúa El hip jig se puede llevar en cualquier momento Insisto la calidad no va a ser tan buena A cambio vamos a tener muchísima movilidad Y los planos con un poco de práctica Y como digo usando la estabilización óptica de software De cualquier editor de vídeo o aplicación de terceros Se pueden conseguir resultados bastante buenos Y bueno pues eso Con mucha facilidad de uso Aparte de los movimientos típicos de grúa Pues también tenemos que tener en cuenta que gracias al hip jig Estamos consiguiendo una altura superior para el trípode Con lo cual podemos hacer planos que normalmente no podríamos llegar Por ejemplo plano cenital desde el techo de cualquier lugar Que normalmente requeriría una instalación más complicada Estoy hablando de un plano fijo Simplemente si queremos un plano fijo desde una altura muy cercana al techo Pues con el hip jig como veis es muy sencillo hacerlo Sin necesidad de instalar nada ni tener que subirnos en ningún sitio Muy importante que va a ser prácticamente Bueno muy recomendable y en algunos casos imprescindible El contar con un monitor anclado aquí al trípode El motivo es que si realizamos movimientos Con el monitor de la cámara al hacer giro vamos a perder el ángulo de visión del monitor Con lo cual da igual en que postura lo pongas Si vas a hacer una rotación de este tipo Antes o después vas a perder la visibilidad Así que como digo va a ser muy recomendable Y en algunos casos como es el caso de las cámaras reflex Que como sabéis la pantalla va pegada en la parte de detrás es fija Ahí es prácticamente imposible poder utilizar el hip jig con ellas También teniendo en cuenta que muchas de las cámaras reflex No tienen autofoco en el modo de vídeo Así que si haces cualquier movimiento Pues casi siempre se te va a ir el punto de foco Aunque lo hayas preparado de antemana Bueno que eso aumenta la complejidad Y en esos casos siempre hagamos lo que hagamos Pues necesitaremos un monitor de vídeo Y bueno pues poco más Una de las sugerencias que tiene la guía Aparte de como digo de lo obvio De conseguir más altura Y hacerlo movimientos de tipo trípode Pues uno de ellos es hacerlo invertido boca abajo Pero bueno yo no le veo demasiada utilidad tampoco a ese tipo de plano Hacerlo al revés desde abajo hacia arriba Pero es todavía más difícil por el pulso Porque tienes todo el peso abajo y es más difícil de levantar O este que en cambio sí que puede ser de mucha utilidad para algunos Que es el modo digamos de reportero En el cual podemos estar haciendo nosotros una presentación de noticias O documental o cualquier otra cosa Sin necesidad de tener un cámara detrás Una persona física me refiero Simplemente colocamos el hip-jip y sería una especie como de palo selfie O una cosa así Bueno pues eso es todo El bastante cómodo de llevar Incluso como veis hasta con el peso de la cámara No resulta especialmente molesto El precio es de 199,99 dólares Al menos a fecha de este vídeo De septiembre de 2015 Y bueno pues eso es un poco todo lo que ofrece hip-jip Espero que el análisis junto con las imágenes que habéis visto Pues os resulten de utilidad Y sepáis un poco más que es lo que ofrece Y si os merece o no merece la pena Pues nada Nos vemos en algún otro vídeo En algún otro análisis Hasta la próxima